La Tierra La Tierra La Tierra Veremos una tierra Que ponga libertad Sonarán las campanas Desde los campanarios Y los campos desiertos Volverán a granar Unas espigas altas Dispuestas para el pan Para un pan que en los siglos Nunca fue repartido Entre todos aquellos Que hicieron lo posible Por empujar la historia Hacia la libertad Habrá un día en que todos Al levantar la vista Veremos una tierra Que ponga libertad También será posible Que esa hermosa mañana Ni tú, ni yo, ni el otro La lleguemos a ver Pero habrá que forzarla Para que pueda ser Que sea como un viento Que arranque los matojos Surgiendo la verdad Y limpie los caminos De siglos de destrozos Contra la libertad Habrá un día en que todos Al levantar la vista Veremos una tierra Que ponga libertad Habrá un día en que todos Al levantar la vista Veremos una tierra Que ponga libertad